¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos Y hoy vamos gente con la parte número 68 ya de la guía de Pokémon Diamante Brillante Que lo estamos aquí jugando en la plataforma de Nintendo Switch Y bueno gente pues vamos a comenzar con el vídeo de hoy En el vídeo de hoy como siempre hacemos un alto en el camino para explicar lo que vamos a hacer Vamos a capturar a otro Pokémon legendario más, sí señor Ya lo veis en el título, a veces me gusta hacer un poco así la trama de cuál iremos a capturar Pero si ya lo estáis viendo en el título, ¿para qué coño la trama? Vamos a ir a por Kyogre ahora gente, el dios del océano, el dios de los océanos, el dios del mar, ¿vale gente? Y requisitos para obtener a Kyogre, para poder optar a por él, ¿no? Pues primero haberos pasado la liga Pokémon y después haber obtenido la Pokédex Nacional Venimos por aquí, ruta 221, tiki 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 tiki, parque Hansa Nos adentramos, tenemos que conseguir unas esquirlas, ¿vale? esquirlas extrañas se llaman, se consiguen en el subsuelo Ahí en la gruta, pum pum pum, picando con el martillo y con el pico No os desesperéis porque cuestan un montón conseguirlas Estuve 5 y 6 horas en directo para conseguir un montonazo de ellas en Twitch Si me queréis también seguir, Fer barra baja Volution Y ahora sí gente, nos adentramos porque aquí ya nos aparece la losa mar ¡Oh! ¡Losa mar! Una losa rebosante de una misteriosa energía, parece estrechamente relacionada con la sala del mar del parque Hansa Compramos una con una esquirlas extraña L, ¿vale? Tenemos 3, así que perfecto, una losa mar Por aquí, muchas gracias compañera del metal Y, 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 vale, pues requisitos para obtener la losa mar Pues creo que tenemos que primero conseguir la losa, em, la losa inicio, ¿vale? La losa inicio, que es la de, la losa de Regirock, Regice y Registeel Luego la losa yoto para capturar a los perros legendarios En Teishu y Kuni, Raikou Y también la losa empatía para capturar a Latios Latias Una vez que creo que ya tenemos a todos esos Me parece que ya están disponibles este tipo de losas La losa tierra, la losa cielo, que es la de Rikuaza Y la losa mar, que en este caso es la que vamos a ir a por él La losa mar de Kyogre, ¿vale? Vámonos por aquí, que ya sé dónde es Porque en el vídeo anterior quería ir a por Groudon Y al final me fui sin querer a por él Bueno, del Kyogre Y está por aquí, amigo Aquí, es por aquí Sí, es por aquí Eso sí, dejadme ahora antes Bueno, vamos a, sí, vamos a avanzar por aquí primero Tiki, 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 tiki Nos metemos por esta cueva, gente Y atenciones, porque mirad lo que nos espera Uh, la sala del mar Ahí está, hay una piana misteriosa Parece que se podría colocar una lasa sobre ella ¿Quieres colocar la losa mar? Por supuesto, compañero Claro que sí, tío Mira, mira qué bueno Uh, has colocado la losa mar La piana ha comenzado a brillar Ahí está, gente Mirad quién viene Pero estaría guapo que apareciese ahí en la cueva Uh, espacio arcano, maldito Kyogre, tío Madre del amor hermoso Vale, para la estrategia de Kyogre Vamos a ver Vamos a ir con Staraptor Porque con Luxray Al ser Kyogre tipo agua Cualquier ataque que le meta de tipo eléctrico Yo creo que lo reviento Entonces, prefiero ahorrarme ese disgusto Y vamos a ir con Staraptor Ya que le puedo hacer pupita Pero no mucha, vale No sé si me he explicado Yo creo que sí Le puedo hacer pupita Pero no mucha, vale Vamos a guardar Que creo que no me he guardado Coño O sí No, no, no No habíamos guardado Ahora sí guardamos la partida Perfecto Y vamos para allá Kyogre Premo Ahí estamos Kyogre Deciros que Kyogre Vamos a ver los ataques que tiene Kyogre Bueno, es débil frente al tipo eléctrico Y la planta, vale Resistente al acero Al agua Al fuego Y al hielo, vale Y los movimientos que tiene creo que son Rayo, hielo Frío, polar Acuario Y pulso primigenio Cuidado, eh Vale, le bajamos el ataque Lo cual está bien Me mola Y aquí, vale Tiene la habilidad llovizna Hace que llueva en el campo Por lo tanto los ataques que tenga de tipo agua Van a hacer pupa Pero también os digo Que Tiene movimiento de tocar los huevos a cuaro Vale, que hace que recupere un poquito vida en cada turno Me parece Eso es una jodiena también, eh Es un poquito de tocapelotas Vale, vamos a meter una melotval Así por las resas, tío Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede capturar a la primera? Una Uy, madre mía, tío Si se llega a atrapar a la primera Tío Seguro que ya Me voy de la vida Uh, pulso primigenio Cuidado, eh Cuidadito Cuidado pulso primigenio, hermano Aguántamelo, Staraptor Aguántamelo Oh, me la aguanta No, no me la aguanta Es tipo Es tipo agua, ¿no? Pulso primigenio Creo, madre del amor hermoso Ha caído un golpe, tú Madre mía, tío Qué barbaridad, eh Vamos a meter a Garchomp Aunque también va a caer el Garchomp También te lo digo que va a caer Garchomp Pero Pero, pero Vamos a atacarle Vamos a atacarle Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Vamos a ir con Garra Dragón Revientale Aunque me meta un rayo Ya lo estoy fuera También te lo digo, hermano Cuidado, cuidado Madre del amor hermoso La vida que le hemos quitado Madre mía Frío polar, vale No me afecta Porque es igual que fisura, vale Si visteis la parte anterior Son movimientos que dejan KO en un golpe Son golpes fulminantes Pero Fallan si el objetivo al que se lo tiras Tiene un nivel Tiene niveles superior a ti, vale Por lo tanto Como yo soy nivel superior Pues obviamente lo falla Y Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Que Kyogre es tipo agua Y tenemos una bonita Maya Ball por aquí ¿Te imaginas que la atrapamos con una mala Ball, tío? ¿Por qué no? Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no atrapate, primo? Un toque, un toque, un toque Dos Ojo 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 Que ha pegado esto ¿Qué sé? Me cago en la madre que me parió Aquaro ¿Ves? Este es el ataque que toca los huevos Porque ahora se va a restaurar vida, vale En cada turno No mucha Pero es la suficiente para tocar los huevos O sea, hay que tener cuidado, eh Cuidadito Vamos a meter Maya Ball Tenemos 55 Vamos a empezar a meter Maya Balls, tío Os recomiendo comprar Maya Balls para este Pokémon, eh Ya que es tipo agua Nos puede ser de mucha utilidad Ojo Madre mía Madre mía Si se llega a atrapar a la segunda o a la tercera Por el amor de Dios, eh Por favor Por favor No juegues con eso, tío No juegues con eso, tío Por favor Por favor No juegues con eso No se juegan con esas cosas Kyogre, eh Por favor, te lo pido No se juegan con esas tonterías Madre mía Venga, atrápate, primo Atrápate, hermano Atrápate No, no se atrapa Me cago en la madre que lo parió La santa de las conas, tío Atrápate por el amor de Dios Venga, por favor Joder, ahora lo malo, veis Es que se está recuperando vida Es la putada Vale, gracias al manto de agua Vamos a meter otra Maya Balls, tío A Maya Balls A Maya Balls, vamos Tenemos un montón Yo os recomiendo comprarla, ¿sí? Porque es tipo agua Y hay algo que puede ser muy buena Porque, bueno Estoy crítica Captura crítica Captura crítica Seis minutos Kyogre No me lo creo O sea, no me lo creo No me lo creo, tío No me lo puedo creer Una maldita captura crítica Madre del amor, hermoso Hermoso Cuenca Mar Tipo agua Cuatro metros y medio Trescientos cincuenta y dos kilazos Se dice que aumentó el nivel del mar A base de agua cero O sea, ha estado durmiendo en una fosa marina Increíble, o sea Increíble Captura crítica Con una puta Maya Balls, tío Mote No, no queremos mote Gracias Increíble Increíble, gente Increíble O sea, me parece brutal Acojonante Increíble, tío Increíble O sea, increíble Increíble Aquí va a estar La estauta súper guapa Seguro brutalísima Oh, cómo mola, tío Me cago en la madre que lo parió Qué guapo está Kiogre, tío No sé cuál me mola más Si grudo o no Kiogre, eh Al menos te lo digo Oh Una valla enigma Ahí está enigma El de Batman, tío Edward, enigma Oh, aquí tenemos más Aquí tenemos una valla Chiri Ahora veremos para qué sirven Vale, madre mía O sea, sigo flipando, tío Yo de verdad que esto me parece Una auténtica salvajada, tío Y una valla enlagro Madre del amor hermozo, tío Madre del amor hermozo Vamos a ver para qué sirven Las vallas estas Si son nuevas Si son nuevas La valla enigma Restaura Oh, qué guapa la valla Restaura los PS de un Pokémon Y se la lleva cuando le alcanza Un ataque súper eficaz Ostras, qué guapa, ¿no? La valla Chiri El Pokémon que la lleva Puede actuar en primer lugar una vez Cuando se encuentra En un momento de apuro Ostras Y la valla enigma Cuando la lleva un Pokémon Le sube la precisión de movimiento En un momento de apuro Joder, qué guapo Ostras, pues estas están súper interesantes Para farmearlas, ¿no? Para plantarlas Y luego usarlas en el competitivo O en la torre batalla Joder, hermano Pero qué barbaridad, tío Qué barbaridad Captura crítica con una maya ball Ahora fuera coñas Os recomiendo llevar maya balls Contra kiogre Porque es tipo agua Y joder, las maya balls funcionan bien Contra Pokémon de tipo agua Y bichos Por lo tanto, o sea, fijaos Es que mejor que una maldita ultra ball O una ocaso ball Yo estoy flipando, tío O sea Es que si me lo dicen Si me lo cuentan No me lo creo O sea, no me lo creo No me lo creo Increíble, tío Increíble Vamos a hablar con el pesado De las estatuas Que nos va a hacer aquí el ninja Ahí está Sí, sí, sí He trabado un Pokémon asombroso Dame la estatua de kiogre Ahí está Increíble, macho O sea Estoy flipando Estoy en las nubes Ahora mismo, tío Vamos a... Obviamente vamos a verlo Por supuesto Claro Este qué coño estaba pensando aquí Vale Ahí estamos Tiki, 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 tiki Oh, cómo mola aquí Obre tío Cómo molas Potencial notable Y Groudon también notable A ver con cómo nos ha salido Nos ha salido Con la habilidad lloviz No vale Hace que yo Vale, entrar en combate Y nos ha salido neutro Bueno Menos de una piedra Mejor que a lo mejor otra cosa Como veis Destaca en lo especial Vale Lo mejor que tienes El ataque especial Y la defensa especial Vale El ataque físico es un poco castaño Y la defensa física también Y como veis Wow Fijaos Rayo y hielo aquí Es especial Puede llegar a congelar Frío polar Ya veis Debilita el objetivo De un solo golpe Es igual que fisura Pero de tipo hielo Vale Aqua aro Ahí está Tipo agua Vale Un manto de agua Que cubre al Pokémon Que lo usa Recupera algunos PS En cada turno Vale Y luego pulso primigenio Que como veis Precisión 85 Pero potencia 110 Es como hidrobomba Más o menos Ataca el objetivo Con una infinidad de rayos De luz azul Lo que pasa es Pues es ahí especial O sea brutalísimo La verdad Brutalísimo gente En pedazo Pokémon Que tenemos aquí Capturado Ahí está Aquí Ogre Otro más Que se viene Para la colección Vamos a verlo También aquí En la Pokédex Como siempre hago O aquí al lado De Groudon Si señor El 382 ¿Quién será el 384? Ya lo veremos Ya lo descubriremos Seguramente en la próxima parte Así que pues nada Poquito más que deciros Vídeo cortito Para ser un legendario La verdad Pero Hay que tener A mantener fortuna De vez en cuando Gente Y la suerte En este vídeo Nos ha sonreído Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya entretenido Si es así Reventadlo a like Si a me gusta Gente ya sabéis Comentadme aquí abajo Que os ha parecido Cualquier cosilla Lo que se os ocurra Cual es vuestro Legendario favorito Ya os lo pregunté En el vídeo anterior Pero ahora de estos dos Entre Groudon y Kiore Con cual os quedáis Yo creo que me sigo quedando Con Groudon La verdad No te lo niego primo Así que nada No olvidaros de lo más importante Que suscribiros Para seguir creciendo En este bendito canal En este humilde canal Si señor Activa la campanita Para no perderos Ningún próximo vídeo Y ahora si un servidor Se despide Y nos vemos En la próxima Chao